Son alrededor de 205 mil vehículos los que realizaron la revisión técnica vehicular hasta la fecha, es decir, cerca del 61% de los automotores que circulan en la capital y que debían cumplir con este proceso. Las citas se habilitan cada dos, tres días aproximadamente, ¿no? Entonces se habilitan para esa semana. ¿Por qué es para esa semana? Porque la idea es que el usuario recuerde el día y la hora que tiene la cita. Los centros de revisión están trabajando 12 horas al día, justo para alcanzar a hacer la cantidad de revisiones que necesitamos para que los vehículos puedan acceder al servicio. Sin embargo, aunque han pasado más de tres meses del inicio de la RTV, hay usuarios que aseguran que persisten los problemas para obtener turnos. Esto es una burla, no hay un respeto para nosotros los ciudadanos y tampoco hay turnos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? No hay quien nos ayude y tenemos que estar caminando, caminando y no hay respuesta. No sé qué solución me pueden dar, me sale que está colapsada la página. De aquí me mandan a seguir buscando turnos en internet, pero no hay, no hay turnos. El 85% de vehículos que aprobaron la revisión técnica culminaron ya con el proceso de matriculación. Sin embargo, las autoridades recuerdan que para terminar con este requisito, es indispensable el pago de la tasa del fondo vial de la prefectura. Lo importante es recibir el correo en donde está adjunto el permiso de circulación. Si por algún motivo usted hizo la solicitud y no ha recibido este permiso, es importante que se comunique con el 1-800-AMT-AMT y para verificar qué es lo que pasó. Pero hay que darle seguimiento. Usted finaliza el trámite cuando tiene el permiso de circulación anual. Algo que preocupa a las autoridades es el índice de ausentismo, ya que en lo que va de este mes, según cifras de la AMT, de los 4.500 turnos que tienen capacidad para atender por día, alrededor de 1.500 se pierden porque los usuarios no acuden a la cita. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.